Música 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 Sí, puede ser cantón a la mitad de mi otro pizón Me puede ser cantón a la mitad de mi otro pizón Me puede ser cantón a la mitad de mi otro pizón Que la bailemos, que la bailemos, que la bailemos Que leen a bailemos, que la bailemos ¡O lo hice! Que suena esa guitarra, que se! La vida del pescador es una vida no sana La vida del pescador es una vida no sana Puedo pensar en el bonito No sé qué es la semana Puedo pensar en el bonito No sé qué es la semana Uno se va para la fiesta Y uno se va para la fiesta Y uno se va para la fiesta Y uno se va para la fiesta Esperando al camino Por la razón y para ganar lo Esperando al camino Y llegan a cumbia, cumbia, cumbia Me sigan, y llegan a cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, sopa y si se muera, la diosa La libertación, la libertación, al estado de Guadalajara 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 Gracias.